ok podemos seguir adelante este es el vídeo número 92 de la serie de proyectos estamos creando un proyecto para gestión de notas es un proyecto sencillo pero que nos permite integrar diferentes habilidades como la creación de una interfaz gráfica la interacción con un servidor flags crear la interacción del usuario a través de la escucha de eventos sobre estos botones a estos botones les podríamos cambiar como tal los los colores a ver estaría este este azul este que está de color azul e aquí le podríamos colocar voy a entrar a la página de que te gustra en tenemos un segundo ahí y utilizaremos aquí desde la sección de documentación vemos acá botón base class entonces por ejemplo para agregar una nueva tarea podemos utilizar el botón verde que es su sexo entonces aquí tenemos su text ahí ya está este de todos podría ser de color digamos primary y este que el dependiente podría ser info a ver cómo queda finalizadas así de color gris listo cambio de colores de los botones ok un por lo milla vaya a ver un segundo entonces ya sé cómo resolver ese problema el repositorio está en esta misma carpeta entonces digamos que este es un problema que ocurre ahora mismo vamos a ver como lo podemos resolver vamos hasta esa carpeta y aquí en git no está el archivo que esté bloqueando ahí el git para un igual to write a ver si desde acá lo podemos solucionar desde el mismo github desktop entonces copiaré aquí este mensaje vamos a pegar acá dice con no to write in index file on stage change after reset ok una vez más listo no importa resolvamos este problema voy a copiar esta captura de pantalla me voy a meter a chat gpt por acá y la pego aquí la imagen como puedo resolver ese problema con un repositorio de git a ver esperemos ahí la respuesta de chat gpt esperemos que interprete lo que aparece ahí en la imagen ese texto que le dé una interpretación y que pueda proponer una solución en el mensaje de error que ves indica que git no puede escribir un nuevo archivo de indies y que hay cambios que no han sido confirmados on stage on stage después de un reset específicamente en el archivo bla 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 verificar permisos del archivo cerrar otros procesos que podría hacer a ver a ver y si le damos aquí a ver ni siquiera nos deja hacer esto limpiar el archivo de índice git si el archivo de índice git está dañado puedes eliminarlo manualmente o sea dice el archivo de índice se encuentra en git index dentro del directorio de tu repositorio puedes borrarlo y luego ok a ver veamos a esa carpeta este es el de índice perfecto entonces aquí en la terminal hagamos lo que nos dice git listo y luego podríamos utilizar parece que ya a ver ajuste de índice de repositorio ya está subimos esos cambios al repositorio remoto y eventualmente ese problema no les puede digamos aparecerá a ustedes quizás un problema local aquí en esta computadora pero si llega a suceder pues básicamente es el proceso a seguir así de sencillo denmelo un segundo voy a poder subir este archivo perfecto entonces entonces cuál es la página que tenemos es esta tenemos la cantidad de tareas el botón de agregar el campo entonces en el mismo archivo de index.html vamos a escribir un evento de clic sobre este botón entonces por ahora el código lo voy a dejar aquí dentro de esta misma dentro de este mismo archivo de html vale entonces este botón el botón de agregar coloquemosle un id btn agregar y a ese botón aquí bueno cuando ya se haya cargado el documento punto ready hacemos las siguientes operaciones a ver si esto está bien punto y coma eventualmente esto nos genera error porque bueno aquí quiero utilizar jquery pero por ahora podemos omitir esa parte escribamos puro javascript puro listo entonces window.unload asignamos esta esta función cuando se cargue el documento verifiquemos que efectivamente aparezca una alerta efectivamente aparece ok cuando se carga ya el documento queremos localizar document.getcureselector cuando demos clic en el botón btn agregar entonces queremos especificar un evento add event listener cuando se se dé clic ahí el ya no sugiere un código tratemoslo de entender entonces entonces el va a leer el contenido de este campo este campo tiene un tiene un nombre título título tarea le voy a cambiar ese nombre título tarea esta variable que se llama newtags básicamente va a ser reemplazada con título tarea listo verifiquemos que funciona hasta aquí esta parte la voy a dejar documentada control k control c no me deja quizás por el sistema de plantilla que estamos utilizando abc pero que pasa si se deja vacío nos debería aparecer una alerta voy a refrescar ya está bien llega hasta este punto indicando que la tarea está vacía si yo escribo espacios también me aparece ese mensaje hasta ahí vamos bien escribamos entonces un mensaje de commit que indique lo siguiente lectura del texto para el título de la tarea ok listo eso lo subimos al repositorio remoto dejaré hasta aquí este video está un poco extenso entonces ya continuaremos en el siguiente video hasta entonces